Qué mejor exaltación la que hicieron los niños de la escuela de formación de Ercilia Méndez al presentar el baile más representativo para los ribereños, la pollera colorá, y lo hicieron ante su compositor musical, el maestro Juan Bautista Madero. A orilla del Caño Cardales en la Comuna 1, este grupo de semilleros del folclor colombiano recordaban las notas musicales de la canción, que mueve caderas y traspasa barreras con el sonido de las tamboras y el fino clarinete. Esta cumbia ganó una significativa popularidad volviéndose una canción icónica y clásica del folclor colombiano y latinoamericano, teniendo como inicio a Barranca Bermeja. La música del gran maestro Juan Bautista Madero fue condecorada por el alcalde distrital. Teníamos todo menos la canción, y me alegra muchísimo, y para mí esto no nos puede hacer entrega de esta medalla, centenario. Y a mí las gracias en nombre de todos a Barranca Bermeja. Dios lo bendiga, y un saludo para todos a Barranca Bermeja. Saludo para todos, un gusto. Aprecio. En sus 100 años de vida, Juan Bautista Madero sigue disfrutando de su éxito, y ve como de generación en generación, el ritmo de la pollera colorá se muestra vigente, tal cual como lo hizo originalmente en su versión instrumental, hacia el año de 1960.